... Draghi se equivoca, eso al menos, considera Dominic Rossi, gestor de renta variable global de Fidelity, pues se mueve al contrario que sus homólogos Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal y Haruiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón. Con respecto a los movimientos del Banco Central Europeo, Rossi se muestra perplejo. Dice, no entiendo por qué Mario Draghi está permitiendo que sus balances disminuyan cuando los del Banco de Japón y la Reserva Federal están aumentando. Sugiere este analista que la Autoridad Humanitaria Europea podría acabar de un plumazo con el fantasma de la deflación simplemente con un euro más frágil y con una política monetaria más débil. Basándose en este razonamiento, Rossi afirma que para ganar dinero entonces no debemos mirar más allá de Wall Street. Contradiciendo a la mayoría de los analistas que ven valor en las bolsas europeas, este experto considera que sigue siendo el tiempo de la renta variable norteamericana. Unas bolsas que en su opinión se van a comportar de nuevo mejor que ninguna otra. Se justifica, Rossi, en que no vamos a ver tipos reales de interés positivos a corto plazo hasta al menos 2017. A pesar del tapering, nos dice, este hecho tiene que ser el motor de cualquier estrategia de inversión. ¿Acertará o no Rossi? ¿Sólo el tiempo le dará o le quitará la razón? ¿Acabar o el tiempo? ¿Acabar o el tiempo? Gracias por ver el video.